Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República que reúne a más de 100 ciclistas de talla internacional, tenemos ex campeonas del mundo, ex campeonas olímpicas que están participando en este evento, son cerca de 25 equipos aproximadamente los que están compitiendo para poder ganar 3000 puntos UCI que es de la Unión de Ciclistas Internacional para poder participar en otras competencias, incluso esta competencia que se está desarrollando en El Salvador, pues es la que más puntos pueden ganar, las ciclistas y eso la convierte este Tour El Salvador en el evento más importante de toda América para las ciclistas, pero bien, el día de hoy vamos a tener una actividad importante y esto pues es necesario mencionarlo y recargarle a todos los salvadoreños porque vamos a tener restricciones de circulación justamente en el sector del centro histórico, esto va a ser a partir de las 6 y media de la tarde, es decir, a partir de las 6 y media de la tarde vamos a cerrar diferentes calles, el inicio pues del evento es en el Palacio Nacional y de igual manera termina todo en el Palacio Nacional, pero vamos a tener que intervenir varias calles importantes en el sector del centro histórico, como por ejemplo la avenida Cuscatlán, la cuarta calle Oriente, la segunda avenida Sur, la quinta calle Oriente, la once avenida Norte, la tercera calle Poniente, la avenida España y pues la calle aledaña pues al Palacio Nacional, que es pues donde se desarrolla tanto el inicio como el final de este circuito, que es un circuito de velocidad, es decir, va a ir saliendo ciclista por ciclista y pues a cada una se le va a ir midiendo la velocidad de llegada, ¿verdad? Al final pues la que tenga el menor tiempo de llegada va a ser la ganadora. Desde el Viceministerio de Transporte, junto con la Policía de Tránsito, se va a garantizar la seguridad vial, cerrando pues diferentes intersecciones para evitar el tránsito vehicular en diferentes arterias, que son las que acababa de mencionar, en el centro histórico, son cerca de 2.5 kilómetros los que se van a recorrer como parte del evento y lo importante es que pues es una actividad, como menciono, donde muchos salvadoreños en este caso van a poder venir, van a poder ver el desarrollo del evento, de la actividad, es un circuito cerrado prácticamente y pues de alguna manera es un evento que no lo habíamos tenido tal cual en nuestro país. Una invitación también a los salvadoreños que quieran venir, que quieran ver el evento a partir de las 6 y media de la tarde, como menciono, hasta las 8 de la tarde, esos son los horarios en los cuales pues vamos a tener las restricciones de circulación y pues la actividad como tal. Este día, como ya se mencionaba, vamos a tener una más de las etapas de este Tour El Salvador 2024. El día de ayer se realizaba en este mismo lugar la inauguración junto con el vicepresidente de la República, electo Félix Ulloa Hijo. Y pues se presentaron a todas las atletas de todos los equipos que han venido alrededor del mundo. Son atletas de primer nivel y me parece bastante emblemático también que en este Día de la Mujer, como se mencionaba ayer, pues vayan a demostrar todo el talento y todo el entrenamiento que han tenido a lo largo de estos años. Estamos seguros de que los salvadoreños van a poder verlas y sentirse inspirados también para poder tener esa disciplina y esa pasión. También contamos con atletas salvadoreñas que se van a poner a prueba con estas campeonas mundiales, campeonas olímpicas de Europa y de los diferentes países que representan. Y va a ser una oportunidad perfecta para seguir subiendo el nivel que como país tenemos con nuestros atletas en el ciclismo de ruta. Este día la modalidad cambia un poco. Habíamos visto en las diferentes etapas o en los Grand Prix que se habían desarrollado previo a la inauguración del Tour, que se habían estado haciendo recorridos de ruta, que se iban habilitando los pasos a medida avanzaban las ciclistas. Esto sigue siendo así a excepción de la competencia que se va a dar este día aquí en la cercanía del Centro Histórico, en la que vamos a contar con un circuito cerrado donde la modalidad va a ser contrarreloj. Es por eso que se necesita que estas calles que aparecen en el mapa, si lo podemos poner, y que inicia la competencia aquí frente al Palacio Nacional, pues que estas calles permanezcan cerradas mientras dura la competencia. Repito, esta es una competencia contrarreloj y por lo tanto es un circuito cerrado el que se va a establecer para que ellas puedan desarrollar la actividad de la forma más segura posible, pero las siguientes actividades que vienen el resto de los días en las diferentes etapas van a ser como las que vimos los primeros días. Van a ser recorridos abiertos en donde solamente se va a mantener cerrado a medida el pelotón pasa. Y esto es algo sumamente rápido, recordemos que en promedio ellas circulan a una velocidad de al menos 45 kilómetros por hora. Podríamos ver que en una de las etapas ellas lograron incluso velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. Como menciono, son atletas de primer nivel que van a estar realizando esta actividad y pues obviamente hay un dispositivo amplio tanto con la Policía Nacional Civil y con nuestros gestores para acompañarlas durante todo el recorrido. El resto de los días, a excepción de este, pues va a haber ese dispositivo donde a medida ellas van avanzando, pues ya se va abriendo el paso, se va abriendo el camino y se restablece pues el flujo normal o habitual que tienen los vehículos. Para este día, pues tenemos el que inicia aquí a las seis y media y termina a las ocho. Entre esas horas va a permanecer cerrado este circuito que inicia aquí en el Palacio Nacional y las atletas van a tener media hora para calentar o para poder hacer el recorrido y practicar y a las siete en punto comienza la competencia. Es una hora de competencia en la que ellas van a estar pues poniéndose a prueba y a las ocho en punto que finaliza, pues ya se restablece el flujo vehicular de todas las calles aledañas. Esto es importante que la población lo tome en cuenta para planificar su viaje. Para las personas que desean venir a acompañarnos en este evento, que quieren ver también a las atletas, que quieren presenciar la competencia, van a poder hacerlo, van a poder ver quiénes son las ciclistas que marcan los mejores tiempos y pues están invitados para que lo puedan hacer y obviamente que tengan en consideración dentro de su viaje estos cierres de calles que se van a estar realizando. En concreto, iniciamos en el Palacio Nacional pasando por la avenida Cuscatlán, por la cuarta calle Oriente, la segunda avenida Sur, la quinta calle Oriente, la once avenida Norte y la tercera calle Poniente y terminando aquí en la avenida España. Repito, para que también la población lo tenga presente, estas calles permanecerán cerradas desde las seis y media de la tarde hasta las ocho que finaliza la competencia. Las personas pueden acercarse, pueden verlas, ya sea desde aquí, desde la Plaza Gerardo Barrios o desde diferentes sectores del circuito y pues la invitación es para que vengan a apoyarlas también. Muchas gracias. Sí, lo que sucede también es que hay ciertas calles donde se está realizando un montaje, ustedes pueden apreciarlo, por ejemplo, esta que tenemos aquí, me parece que todavía es Avenida España, justo enfrente del Palacio Nacional, que esto sí va a permanecer cerrado en este momento, pero estas son calles que habitualmente son peatonales o no tienen acceso vehicular, pero ese es para estos casos, estas calles nada más que necesitan algún tipo de montaje y así fue como se plasmó en la resolución, pero específicamente lo que sí la población necesita saber en cuanto a las demás calles aledañas, donde sí hay flujo vehicular habitualmente, esas van a empezar a estar cerradas desde las seis y media. Y pues al igual que en los demás recorridos, obviamente aquí no hay un tema de tener que acompañarlas y ofrecer esa seguridad en todo el recorrido, pero sí habrá una fuerte presencia también de la policía, que es también quien ha estado presente en cada uno de estos eventos, de la policía de tránsito, de los gestores y de todo el personal de MOPI y BMT que va a estar atento ante cualquier necesidad que las atletas puedan tener.